Sea el Señor que hable en esta tarde. Amén. Entonces, vamos a levantar una oración. Señor, muchas gracias, Padre, porque nos permitiste cantarte, Padre bendito. Gracias, Padre, porque nos has escogido entre una nación para estar hoy, en este día, en este lugar, para escuchar Tu preciosa palabra. Gracias, Padre, porque nos has permitido cantarte, porque por misericordia exaltamos Tu nombre, Señor. Gracias, porque nos has guardado. Quita toda mala palabra, Señor, que tenga dentro de mí, toda palabra que salga de mi carne, que seas Tú utilizándome, Señor, y que toda palabra que salga, Señor, que sea de edificación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo tomar asiento, hermano? Pues, a veces se quiere pegar uno una jerga, que, bueno, yo muchas veces he escuchado, que es el, no estaba preparado, me sacaron, me agarraron en curva, pero, pues, sabemos que a eso nos mandó el Señor. A todos y a cada uno de los que estamos aquí, lo que es predicar Su palabra. Entonces, pues, hoy quiero dar un tema, espero ser breve, diría. Amén. Pero, que sea el Señor hablando. Amén. Amén. Hoy, el tema va, parecería un poco dirigido a la juventud, pero, pues, todos somos jóvenes, ¿no? Amén. Entonces, este, hoy quiero tocar dos puntos. Gloria a Dios. El, al tema, yo le puse, formas de desprecio al joven, en estos tiempos. Gloria a Dios. Pero, pues, es en general. En el primer punto, yo le puse, que es, un desprecio, que a veces, uno lo hace voluntario. Voluntario. Y, como, parece que como base bíblica en este punto, puse, el conocido texto de Lucas Gince, en adelante, que es, sí, así es, Lucas 15, 11. Lo pongo ahí, para que, para decir que, vean que no miento, todo está en la palabra. Y es, la parábola del hijo pródigo. Amén. Amén. Nosotros conocemos este pasaje, bueno, al menos, supongo que casi todos conocemos este pasaje, porque, a veces lo leemos, lo escuchamos, que lo repiten, y lo repiten los pastores, pero en sí, hace rato, me bajaba un pensamiento, que escuchaba, a la hermana, Lucas. Que el texto que tomaba, es Lucas 15, 11. 15. Ajá. Y, y, y a veces uno diría, pues, es un texto que, que pues todos se saben, pero a veces, no hemos entendido verdaderamente ese texto. Porque, qué hermoso es, escuchar, las palabras que, el Señor le ponía a la hermana, que decía, que de tal manera, amó Dios al mundo. Y a veces, como nosotros, no entendemos eso. Entonces, por eso, porque yo decía, voy a hablar del hijo pródigo, y muchas veces, uno dice, no, pues ya lo escucho, otra vez, el hermano ya va a leer lo mismo. No salen de ahí, es lo mismo, no se sabe, no se sabe. Pero, a veces, uno no lo entiende, y, tenemos que repasarlo, porque, aquí está nuestra salvación, déjale, digo esto. Aquí, aquí, está nuestra salvación. Sí, amén. A veces, uno no lo entiende, porque, hace rato que, oraba, yo decía, Señor, cuando yo era joven, podía salir, podía, andar por todos lados, y, por ejemplo, ahorita, los jóvenes, qué tiempo, les han tocado, y a nosotros, qué tiempo nos están tocando. Es, muy difícil, el hecho de, de seguir un, una, orden de las autoridades, de, quédate en tu casa, pero, ay, Señor, que nos ayuden, estos momentos difíciles, en serio, y, pues, volviendo a, a Lucas 15, 11, habla sobre, cómo el hijo pródigo, se acercó, le dijo a su padre, dame, mi herencia, lo que es, lo que me, es que lo que me corresponde, él voluntariamente, le, podría decir, le cayó de un día al otro, decir, o sea, no creo que, en la mañana, el hijo pródigo, se haya levantado, y, ay, como que hoy tengo ganas, de, de irme de mi casa, es como, si por ejemplo, no sé, Kevin, se parara en la mañana, que, sabes qué, dame 100 mil pesos, me voy a ir, no, no, no sale esa idea, de la noche a la mañana, hay que ver un contexto, que, que fue lo que llevó, a que este joven, tomara esta decisión, que estaba haciendo, porque, tal como le pasó, al rey David, donde fue tentado, a pecar, en su recámara, acostado, sin hacer nada, pareciera que encerrado, en cuarentena, entonces, por eso, lo que decía a un inicio, que tiempo nos ha tocado, porque, a veces, hasta a mí me pasa, que estoy, acostado, a punto de irme a trabajar, así como que, ay, está bonita la cama, mejor me quedo, no, pues voy a hacer esto, y no empieza, a hacerse sus ideas, en la mente, pero, hay un por qué, en donde se ha, apagado esa vida, espiritual, y es, más adelante, de donde voy a llegar, no me adelanto, bueno, dice la palabra, en este punto, que le llamo, las formas de desprecio, pero, un voluntario, este joven, decidió, salir de, de su hogar, y cuando salió, ¿a dónde fue? no creo, que haya salido, a dar ese dinero, a los hospitales, a, a comprar cosas, y darlas a los pobres, obviamente, fue a malgastarlo, no sabemos, si en ese entonces, había antros, pero yo creo, que lo más parecido, un antro, ahí se fue a parar, igual, y se hizo amigos, que solo lo quisieron, en ese momento, porque tenía dinero, y ellos le quitaron el dinero, le ayudaron, le ayudaron, vamos más adelante, que dice, que este joven, cuando se quedó sin nada, terminó, mendigando comida, y donde terminó, mendigando la comida, en donde comen los cerdos, por ejemplo, hoy en la mañana, hoy en esta tarde, les pregunto a los jóvenes, ustedes comerían, el desperdicio de los puercos, imagínense, que hambre tenía, este joven, que desesperación, porque hoy en día, decimos, no, pues me tengo que ver bien bonito, tengo que oler bien, pero a él no le importaba, llenarse de la porquería, de los cerdos, de comer de eso, era tanta su hambre, tanta su necesidad, pero en ese entonces, él no estaba centrado, no tenía al padre, pero dice que un buen día, entró en sí, y dijo, que estoy haciendo aquí, mi padre, no lo dice textualmente, pero yo me imagino, que en su mente, pasaba, mi padre, me amaba, yo tenía todo con él, no me falta nada ya, ¿qué ando haciendo aquí? dice que él regreso, hasta donde estaba su padre, y, es hermoso, el amor incondicional, de nuestro Dios, que tenemos, que cuando el padre, se acercaba al lugar de, bueno, cuando se acercaba el joven al padre, él iba, papá, ¿sabes qué? perdón, no, él ni lo dejó hablar, solo lo abrazó y lo besó, dijo, no te preocupes, ¿y qué le hizo? Mandó que le cambiaran las vestiduras, lo limpió, y, esto puede ser, en uno de los mejores casos, ¿no? Pero lo quiero llevar a, un punto donde, quizá me tardo un poquito, pero es, un desprecio involuntario, al joven, aquí sí, si me pueden acompañar, es jueces 11, vamos a ver, la vida de Jepte, a ver, y, no sé, yo me sentí muy identificado, personalmente, con este, con este pasaje, porque, a veces, yo creo que, muchos de los que estamos aquí, cuando éramos jóvenes, pasamos por unas, cosas bien tremendas, que la verdad, a veces uno se pone a pensar, y dice, solo el señor me guardó, en ese entonces, señor es bueno, sonríe, porque él está aquí, dice, jueces 11, Jepte, Jepte, Galadita, eres forzado y valeroso, ahí vamos a hacer un poquito, una pausa, esforzado y valeroso, aquí habla la pregunta, ¿cuántos somos esforzados y valerosos? porque, queremos esforzarnos, y a veces, no nos queremos pasar, ni parar, ni para hacer, ni que hacer, verdaderamente, somos esforzados, valerosos, y lo digo, personalmente, a veces uno quiere, y no se quiere esforzar, y uno dice la palabra en Josué, mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente, ¿y aquí qué estaba diciendo? Jepte, Galadita, era esforzado y valeroso, aquí viene una parte, muy tremenda, era hijo de una mujer, ramera, otras versiones decían, dice prostituta, el padre de Jepte, era Galad, en el 2, pero la mujer de Galad, le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jepte, diciéndole, no heredarás, en la casa, de nuestro padre, porque eres, hijo de otra mujer, ahí, él no tomó un papel, como el hijo pródigo, de, pues me quiero ir, en mi casa, así que no tuvo otra opción, lo corrieron, o sea, no me imagino, el que era vivir, con estos medios hermanos, el hecho de que te vieran mal, el hecho de que te despreciaran, o sea, no simplemente fue igual, de la noche a la mañana, decir, no pues vete, no, imagínense el vivir, con estas personas, imagínense, tan solo el desayuno, como tendría que ser, sonará gracioso, pero oye, me puedes pasar esto, no, hazlo tú, y ahí es otro punto, como jóvenes, cómo está la relación, con nuestros hermanos, porque, hoy me caía, eso, mientras iba a trabajar, normalmente, hoy, se está bien el día, como saben, trabajo, afuera, repartiendo comida, y estoy bien movido, y en eso decía, señor, ¿por qué no tengo trabajo? y entonces me mandó el pensamiento de, ¿y tus hermanos dónde están? ¿ya te preocupaste por ellos? ¿ya preguntaste por ellos? ¿te preocupas más por los demás? ¿y tu familia? Por eso, los textos que parecen, que son repetitivos, era donde decía, ¿creen en el Señor Jesucristo? ¿y tú y tu familia? ¿serán salvos? ¿y cómo se va a cumplir ese texto? si no estamos reconciliados, con nuestra familia, digo nosotros, porque, bueno, al menos, a mí sí me pasa, mi hermano, no sé cómo esté, y hoy el Señor, me decía eso, mientras trabajaba, ¿cómo estás con tus hermanos? ¿la relación con tus hermanos? ¿es más importante tu trabajo que tu familia? ¿es más importante el dinero, que tener verdaderamente una relación con tu familia? es donde decía, si es cierto, ¿por qué no me tomo el tiempo, de ir a visitar a mi hermano, que está en un anexo, y predicarle, ¿por qué? entonces aquí, decía, los hermanos a Jefté, yo creo que, lo despreciaban, yo creo que, incluso ni querían dormir con él, si la casa era chica, pues se amolaban, pero si era grande, pues lo mandaban al baño, me imagino, pero más adelante, dice, huyó pues, Jefté, de sus hermanos, que me ponía a escudriñar un poco, y to, significa bondad, halló la bondad del Señor, fue despreciado por su familia, y halló la bondad del Señor, Galat, significa, monte del testimonio, o de la alianza, y es donde, uno dice, Señor, como a veces, somos mal agradecidos, porque nos sentimos mal, porque uno ya nos vio mal, pero en esos momentos, de tristeza y de desprecio, el Señor te está dando su bondad, te está demostrando su amor, verdaderamente, Él quiere que lo busques, en esos momentos, y es donde, menos queremos eso, que a veces hace uno, porque, al menos yo lo hace, me pongo a escuchar música, me entristezco, ¿qué vas a ganar? Dicen que en la tristeza, es donde uno encuentra la bondad de Dios, y Jepte, así lo hizo, en el desprecio, encontró la bondad del Señor, habitó en la tierra de Toc, Jepte, y se juntaron, con hombres, ociosos, ¿qué significa ocioso? que no está haciendo nada, no saben qué pensar, y su mente, se va, a veces, en otras versiones, desalmados, desalmados, en otras versiones, dice, rebeldes, pandillas, esto lo escuchaba, de un testimonio, del pastor Nicky Cruz, los cuales, salían con él, entonces aquí, así como en la primaria, este es el 1.1.2, ¿con quiénes nos juntamos? porque decimos, si, no, yo señor te sigo, pero verdaderamente, somos ese testimonio vivo, incluso con los que nos juntamos, porque a veces, yo he escuchado lugares, donde te dicen, no, no, deja esas malas amistades, pero yo escuchaba, al apóstol Loto, y él decía, muchos te dirán, no entres ahí, pero el señor, te dice, depende a qué vas, porque incluso, tú puedes santificar, ese lugar, o a esas personas, o por qué no se convierten, o por qué no se acerca, tu familia, al señor, ¿qué actitud estamos demostrando? Amén, dice, aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amor, hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amor, hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galar, fueron a traer a Jepte, de la tierra de Tó, regresaron, a buscarlo, y dijeron, Jepte, ven, y serás, nuestro jefe, para que peleemos, contra los hijos de Amor, Jepte respondió, a los ancianos, de Galar, no me abarrecéis, vosotros, y me echáis deis, de mi casa, de la casa de mi padre, ¿por qué pues, venís ahora, a mí, cuando estáis en la aflicción? Y los ancianos de Galar, respondieron a Jepte, por esta misma causa, volvemos a ti, para que vengas con nosotros, y pelees contra los hijos de Amor, y serás, caudillo, de todos los que, moramos, en Galar, Jepte entonces dijo, a los ancianos de Galar, si me hacéis volver, para que peleé, contra los hijos de Amor, y Jehová los entregare, delante de mí, seré yo, vuestro caudillo, y los ancianos de Galar, respondieron a Jepte, Jehová, sea testigo, entre nosotros, si no hiciéramos, como tú dices, entonces, Jepte vino, con los ancianos, de Galar, y el pueblo, le eligió, para su caudillo, y jefe, y Jepte habló, todas sus palabras, delante de Jehová, en mis padres, para no hacerla más larga, Jepte, lo buscaron, y él fue, a la batalla, y en esta batalla, el Señor, iba con él, porque, como, ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿cómo Jepte, encontró la bondad del Señor, verdaderamente, que incluso, sus enemigos, volvieron a él, los que lo echaron, lo buscaron, y le pidieron algo, ¿y cuántos, nos han hecho un mal, y cuando van a buscar, no queremos, ni verlos, en realidad, ¿cuál es nuestra actitud, con esas personas? No sé, a veces, a mí, en lo personal, me costaba mucho, el reconciliarme, con las personas, pero cuando, tú no empiezas a buscar, del Señor, hay esa misericordia, y en lugar de, de evitar a esas personas, tú me hiciste mal, te perdono, porque es como dicen, es fácil, ir, con los que estás bien, pero el Señor te dice, que vayas, con los que te ofenden, con los que te hacen mal, a veces, aquí, creo que me voy a desviar, un poco del tema, pero, el Señor, me quebrantaba, al leer, los textos, que enseguida voy a leer, porque decía, Señor, ¿qué estaba haciendo? ¿por qué no buscaba, de tu palabra, algo tan fácil, que podría decir, si lo hubieran leído antes, pero dirían, lo hubieran leído, que precioso es el Señor, y encontré tantos textos, refiriéndose a los jóvenes, que era donde decía, yo sé que, utiliza incluso, a los ancianos, el padre, pero, ¿cómo quisieran, esos jóvenes, con fuerza, con ganas de trabajar, con ganas de ir a predicar, ¿cómo es posible, que a veces, las personas, de avanzada edad, vayan a las sierras, a predicar, a solearse, y nosotros, como jóvenes, no podamos, ir, a hablar al menos, con nuestra familia, y reconciliarnos, con ellas, porque el Señor, me hablaba, de una forma, bien tremenda, unos meses antes, a veces, yo decía, que no me gustaba, no me gustaría, el día, que el Señor, me permitiera, dar una palabra, hablar de, las cosas, que me pasan, pero a veces, el testimonio, de uno, habla mucho, o habla por sí solo, porque, el Señor, hace como, unos meses atrás, me ponía en mi corazón, ve a ver a un joven, velo a ver, pero decía, no, hoy tengo trabajo, una semana, después, de este joven, ese accidente, y a un inicio, nos decían, que él iba a morir, y él decía, ¿en qué sintonización estoy? Unas semanas después, que gracias a Dios, este joven, ya está saliendo, de eso, el Señor, me ponía en mi corazón, ir a ver a uno de sus siervos, a hablar con él, pero aquí es donde uno, mete su cabeza, y es donde dice, ¿cómo voy a ir a ver a alguien? ¿Cómo voy a irlo a ver yo? Incluso por sueños, el Señor me mostraba, ve a hablar con él, ponte a cuentas, no lo hice, dos días después, unos tres días después, el siervo parte con el Señor, que yo sé que está con él, y es donde digo, ¿en qué sintonización estoy Señor? y ahora el Señor, hoy me dice, y hoy te dice a ti, y los que, necesitan de mí, vélo saber, no voy a hacer que, esas almas se nos demanden, quizá en algún momento, por no hacer lo que el Señor nos dijo, más adelante, perdón, en el 11, 34, dice, entonces volvió Jefté a Mispah, a su casa, bueno, lo voy a leer desde antes, desde el 30, dice, Jefté hizo un voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas, en mis manos, cualquiera que saliere, de la puerta, de mi casa, a recibirme, cuando regrese victorioso, de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en el holocausto, y fue Jefté, hacia los hijos de Amón, para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde, Oroer, hasta llegar a Minir, 20 ciudades, y hasta la vega, de las viñas, los derrotó, con muy grande, estrago, así fueron sometidos los amonitas, por los hijos de Israel, aquí voy a hacer una pausa, el hijo pródigo, cuando regresó, hubo alguien que lo despreció, ¿quién fue? su hermano, su propio hermano, qué chistoso, ¿no? los que despreciaron en la palabra, sus propios hermanos, los repudiaban, cuando llegó, el hijo pródigo, su hermano, no quería que se le tratara, ni que se le recibiera, no entendía, por qué ese amor, esa bondad, y aquí es donde, pregunto, ¿cuántos nos alegramos, cuando le pasan cosas buenas, a la gente? que a veces somos envidiosos, digo somos, porque, aquí está el primero, a veces soy envidioso, estos, el hijo pródigo, después de ver la bondad de Dios, se gana el desprecio de su hermano, y vamos aquí adelante, a ver este, a ver cómo le fa a Jefté, después de encontrar la bondad del Señor, entonces volvió Jefté, a Mispa, cabe mencionar, que Mispa, significa, talaya, como mano derecha, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle, con panderos, y danzas, y ella era sola, su hija única, hija única, no tenía, fuera de ella, hijo, ni hija, y cuando él la vio, rompió sus vestidoras, diciendo, ¡ay, hija mía, en verdad, me has abatido, y tú misma, has venido, a ser causa de mi dolor, porque le he dado la palabra a Jehová, y no podré, retratar, tenía que entregar a su hija, después de la bondad del Señor, que recibió, la noticia, que tiene que entregar a su única hija, entonces, que quiero llegar a esta parte, aunque veamos la bondad de Dios, no hay que descansar, porque el Señor nos va a seguir mandando prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, porque dice la palabra que, al que Dios ama, lo disciplina, entonces jóvenes, hermanos, si nos pasa algo, ¿qué nos queda hacer? Dar gracias, porque el Señor se acuerda de nosotros, si no tuviéramos esas pruebas, preocupes, porque a lo mejor, el Señor se olvidó, no totalmente, pero, se olvidó un poco, entonces, quiero leer unos textos, que encontraba, que amplían un poco este tema, y los juntan, para llegar al mismo punto, primero, quiero ir a, primera de Juan, bueno, alguien que me busque, primera de Juan, 2, 14, otro que me busque, Salmo, 119, 9, Juan, ¿qué, perdón? 2, 14, primera de Juan, 2, 14, primera de Juan, 2, 14, Salmo, 119, 9, y uno más, que me busque, Salmo, 148, 12, 13, cuando tengan, primera de Juan, primera de Juan, sí, capítulo, 2, 14, 2, 14, quien lo tenga, puede darle, la lectura, ¿qué, ve, a mí, quien lo tenga, puede darle, os he dicho a vosotros, padre, porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al marido. ¿Te puedes poner de pie y darle un poquito más fuerte, por favor? Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¡Uf! ¡Ay! Cuando a veces uno quisiera decir, que estos títulos fueran solo para los padres, pero, porque han sido esforzados, ¿creen que por cualquier cosa, fueron elegidos, los jóvenes, para este tipo de cosas? Para vencer al maligno. ¿Se dan cuenta? Vencer al maligno. A ver, alguien que me ayude con Salmo 119.9, por favor. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo con tu palabra? Ese es otro. Tendrán que me apoyen con otra versión. ¿Salmo qué? 119.9. ¡Ah! 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahí está un tip. Yo inicialmente en este tema dije, voy a encontrar todas las... todas las... ¿Cómo se diría? Todas las citas, encontraría todos los tips, para el joven, en proverbios. Es lo primero que se me vino a la mente. Y no encontré nada en proverbios. Y fue donde dije, ay, señor, yo creí que solo cuando... cuando no estaba casado y decía que... que iba a buscar en proverbios para ver cómo instruir mi vida. Y ahora veo y... me hablabas en todos los textos. En todos. ¿Alguien tendrá Salmo 148, 12 y 3? Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre todos los cielos, y Él ha enaltecido el poderío de su pueblo. Alábele todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él, cercano, aleluya. Amén. ¿A qué nos mandaron, Ale? Alabar el nombre del Señor. A cantar de Salmos. Salmos. Gracias. Por ejemplo, yo lo que menos quiero es señalar a alguien. No, el Señor me guarda de eso. Pero yo, hablando de mí, yo decía, Señor, te quiero agradar. Y mientras estaba en la alabanza, yo sentado viendo mi teléfono. Y ahora viendo esto, Señor, la forma en la que yo te puedo agradar es cantándote en Salmos. Amén. Él lo que quiere es que te entregues, que te derrames en el altar. Que sí, como joven, como todos, tenemos errores. Y Él solo te pide una cosa, cántame Salmos, búscame, derrámate en la presencia del Señor. Antes, ¿qué tenían que hacer para buscar al Señor? Sufrían persecuciones, los golpeaban, los mataban. ¿Qué impedimento hay? Hasta concreto tenemos. Amén. No quiero saber cómo era postrarse en la tierra con piedritas, con gravilla. Duele. Duele. Con lodo. Y vean, tenemos la comodidad. Y santalías. Es más, allí hasta el Señor ungió este altar. Amén. Está limpio. Solo quiere que se derramen en su presencia. No es difícil. Yo en inicio creí que era difícil, porque decía, ¿qué van a pensar? pero saben algo, cuando uno mete esta de aquí, no deja que tueste. Entonces, no hay que meter este diciendo, ¿qué va a decir el de al lado? ¿Pero si el de al lado no te salvó? Amén. Aleluya. El de al lado no va a morir por ti. Así es, amén. El que murió por ti es el que te está diciendo, entrégate a mí. Quiero que se haces esa ofrenda. Porque nosotros somos la ofrenda que el Señor quiere. Que le sirvamos, que nos derramemos, que lloremos, que le cantemos. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué difícil es? No es nada difícil a comparación con el antes. Quiero leerles Lamentaciones 3.27 y dice así, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Gloria a Dios. Amén. Normalmente Aleluya. Dirían, llevar el yugo pues lo primero que se me viene a la mente sería pues conseguir una muchachita que esté conmigo desde la juventud y casarme. Pero no. Aquí se refiere al yugo con el Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo va el yugo con el Señor? ¿Cómo va nuestro yugo? Porque así como nosotros estamos a las muchachitas, por ejemplo, yo con mi esposa cuando éramos novios, mi amor, ¿estás bien? Oye amor, ¿necesitas esto? ¿Quieres que vaya? por ti y yo viviendo tres horas de aquí. Y no nos queremos parar temprano a venir al culto. No queremos decirle, Señor, aquí estoy, amado. Aquí está mi carne. La voy a humillar cantándote, llorando. No lo hacemos. ¿Cómo va el yugo con el Padre? Y aquí es clara la palabra. Dice, bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. a veces uno diría, no, pues yo no puedo cumplir todo lo que dice la palabra. Y yo incluso hace un tiempo yo decía, ninguno va a ser santo. pero ahora dirían algunos, me encuentro a unos dementes que me enseñaron que sí, se alcanza la santidad aquí. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. también. Eso es lo único que quiere de nosotros, que entreguemos nuestro ser. Yo, la verdad, bueno, sigo porque alguien me puede ayudar con Eclesiastes. A ver, sí, Eclesiastes, 11, 9. Bueno, acompáñame, se lo voy a leer. Amén. Eclesiastes. Eclesiastes. 11, 9. 11, 9. No, pueden ayudar leyendo. Así es, amén. Alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aquí está en este texto en mi paréntesis le puse o sea, así lo podemos hacer pero el Señor nos juzgará por eso. Diría la palabra todo nos es lícito más no todo nos combina. Palabra desgraciado podemos hacer todo lo que queramos pero no todo nos edifica. Vamos, aquí vamos a entrar un poco diría algunos a donde les gustan a los papás. Alguien me ayuda con Primera de Pedro 5 del 5 al 6 por favor. Gloria a Dios Aleluya Capítulo 5 5 5 6 Amén. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿El 5 también? Sí, 5 y 6 Igual ah, bueno, el 5 Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Cómo estamos sometidos a nuestros padres? ¿Los honramos? Verdaderamente los honramos porque dice la palabra que el que honra a su padre y a su madre sus días se le alargarán y si no lo hacemos ¿qué creen que pase? Se acortarán. Entonces hay que honrar a nuestros padres yo a veces no entendía bueno, yo no sabía cómo tratar a mi padre a un inicio porque incluso yo llegué al quererme poner a su altura y decir no, tú te estás equivocando. cuando ahora me doy cuenta que ay porque uno el que se estaba cortando los días era uno no era mi papá y gloria a Dios a todos los que tenemos a nuestros padres hay que darle gracias por eso los jóvenes den gracias a Dios por el padre que tienen porque a través de él el Señor va a alargar sus días ¿lo pueden creer? Gloria a Dios amén a través de ellos el Señor les va a dar largura de días nos va a bendecir porque recuerden que lo que sembramos vamos a cosechar solo recuerden que así como le hablan a sus papás así posiblemente se les hablen a ustedes y esperemos que no sea así por misericordia del Señor porque a veces uno es despechado con los padres en serio a pesar de que los papás dan y dan ay Señor ahí es donde digo ¿qué me pasa? porque hasta la fecha ya agradecería no he peleado tanto con papá ¿verdad? antes ¿cómo era despechado con él? no lo he respetado ni porque fue el que me dio de comer ni el que me dio la vida aleluya 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 Dios que el Señor nos guarde gracias Señor háblanos Eclesiastes 12 1 3 dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblaran los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán se oscurecerán los que miran por las ventanas aquí me lo mostró el Señor así acuérdate de la juventud porque cuando llegues anciano como te van a tratar que misericordia vas a alcanzar del Señor bueno primero si es que uno llega anciano porque a veces uno corta tanto sus días por eso que vemos tantas muertes de jóvenes a los 30 a los 25 a los 35 ya casi nadie llega anciano ¿por qué? porque no supimos someternos primeramente a nuestros padres y así no los pudimos someter al padre porque recordemos que el Señor pone cabezas en cada hogar y como joven uno su cabeza directa es su padre y si no sabemos someternos y obedecerlo a él menos vamos a hacer al de más arriba me acompañan a Timoteo primera de Timoteo 412 primera de Timoteo 412 quien lo tenga le puede dar lectura por favor ninguno tenga ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza ¿me puedes repetir las últimas características? conducta amor espíritu fe y pureza son cinco número de gracia ya no digan el paso número de gracia queremos alcanzar la gracia del Señor metámonos ese primera de Timoteo 412 las características que uno como joven primeramente tiene que tener ahora nosotros ya como padres de familia que características estos cinco tenemos que tenerlos bien aquí casi casi actuándonos para que no se nos olvide ser amorosos ser pulcros se puede decir quiero leerles un texto donde ya quiero aterrizar todo les voy a leer Salmos 71 5 y dice así porque tú oh Señor Jehová eres mi esperanza seguridad mía desde mi juventud entonces ahora les pregunto ¿quién es nuestra esperanza? Cristo no lo sé ¿quién es nuestra esperanza? Cristo y tenemos que poner nuestra esperanza en él porque si no ponemos esa esperanza en él ¿qué vamos a hacer? porque créanme que a veces con nuestras actitudes en un culto ofendemos al Espíritu ofendemos al Hijo dicen sí amén abogado tenemos contra el Padre que es Cristo pero si ofendemos al Hijo ¿quién quién va a abogar por nosotros? nadie porque si a veces nos columpiamos que la misericordia y todo eso pero nosotros ¿qué estamos haciendo? el Señor hablaba proféticamente domingos anteriores ¿qué hemos hecho en este tiempo? ¿ya estamos listos para recibir a los que vienen? ¿tenemos esa palabra? ¿verdaderamente lo buscamos en las noches oramos nos paramos en la madrugada lo buscamos ayunamos pero por amor no por una petición ¿verdaderamente lo hemos hecho? bueno yo soy el primero que nos lo ha hecho ¿de qué sirvió la cuarentena? ¿de qué sirvió la pandemia? si no la supimos interpretar ¿de qué sirvió? solo para guardarnos y yo creo que ya muchos ya no quieren estar con su familia otra vez la verdad ¿dónde verdaderamente está ese amor? ¿de qué nos sirvió esto? porque deberíamos de salir ya siendo unos hombres que al menos ya conocen se grabaron un texto bien pero ese texto lo llevaron a cabo todos estos meses y no lo hemos hecho porque quería aterrizar en esto tenemos que ser esa esperanza tenemos que tener esa esperanza esa certeza de que el que vino una vez va a venir y ya no tardará ¿qué más queremos ver? Dios no se va a venir aquí y te va a decir oye ¿sabes qué? ya nos vamos a ir no, no va a venir a hacerlo no va a hacerlo tenemos que vivir cada día dirían en algunos grupos de alcohólicos de anónimos como si fuera el último y creo que en ese pensamiento no se equivoca tanto porque verdaderamente tenemos que vivir este día como si ahorita acabando el culto el señor nos arrebatara ok señor guardanos en la noche si no vienes al otro día igual como si vinieras en la tarde o estaremos como ociosos como el hijo pródigo o los que rodeaban a gente porque estando así no vamos a alcanzar nada en la misericordia del señor les quiero leer un último texto pero que quiero que grabemos bien esto incluso en algún momento yo quería quizá un poco compartirles el señor que hizo en mi vida pero yo no vengo aquí a hablar de mí yo mejor vengo a hablar del que me salvó gloria a dios y les quiero leer este pensamiento que a mí en lo personal me ayudó mucho cuando estaba tirado y era porquería como la que quería comer el hijo pródigo y el señor metió su mano tan limpia se ensució por nosotros gloria a dios y es donde dijo señor este pecador que viste en él uno cuando camina y ve como procura no pisarla y él se detuvo a verla y ahí me encontró aleluya y dijo él me necesita gloria a dios no me importa no me importa en su cielo lo tomo lo limpio lo voy a poner a mi servicio así fue el amor de dios y dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este 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 libro de la ley sino que de día y de noche día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y aquí está lo que él pide mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en esta cuarentena no temas ni desmayes porque yo Jehová tu Dios estaré contigo en donde quiera que tú vayas y como el pensamiento en donde quiera que estés en serio él está ahí porque ahí si toca un poco este tema pero cuando yo andaba en antros y en todo eso el Señor estaba conmigo me guardó para que un día yo estuviera aquí parado y por eso que quiero que me apoye los hermanos de la avanza por favor por eso que ¿cómo se llama? me se me venía a la mente un canto que la verdad como dos domingos lo ensayé la verdad lo toqué con el pastor pero no entendía lo que nada lo cantaba por cantar y y es algo tan hermoso este canto porque dice cantaré de aquel que murió por mí que no escatimó y fue clavado en esa cruz el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros porque porque el de nuestro pecado el el conoce nuestros anhelos a veces dirían que es un Señor que incluso cumple nuestros caprichos por amor el el siento quien fue el el siento quien fue sin pecar sin nada no por nosotros y no nos podemos venir a postrar esta noche el Señor te invita yo no lo quería hacer pero les hago una invitación esta noche está todo parecería gracioso pero el Señor hasta ayer ungió este lugar derramó aceite y vino aquí en el altar ya está todo preparado y les hago la invitación que se ponga sobre sus pies que si le quiere llorar al Señor llorele pero por amor jóvenes el Señor nos habló fuerte hoy primeramente a mí al leer todo esto me dio un jalón de orejas y es donde yo si me meto en ese me quiero meter en esos pasajes en los que el Señor caminaba derramando su sangre cargando esa cruz que a él no le correspondía él mientras caminaba y lo veían derrotado él decía aleluya se van a salvar mis hijos se van a salvar Ale se va a salvar Kevin se va a salvar Ale se va a salvar él y el pastor Hugo se van a salvar no me importa morir por ello por eso te invito que hoy si te quieres postrar arrodillarte ante él y fue claro él no te pide mucho él solo quiere que derrames que quebrantes tu corazón porque el que quebranta su corazón es un aroma fragante que sube hasta su presencia entonces pídalo usted con su propia voz levante su voz no se quede callado no cierre su boca un te amo pero de corazón él lo recibe bien es lo único que te pide él hoy te dice entregue entregue mi vida por ti abre tu boca no tengas pena de lo que digas de al lado porque su presencia está aquí en este lugar el Padre el Espíritu está aquí el que nos conoció desde antes de nacer él te dice quebranta tu corazón tu corazón entregué mi vida por ti y no te lo reclaman eso no quiere que quebrantes que abres que digas te amo papi papito aquí estoy Señor guárdanos perdóname Señor por no agradarte por no estar centrado en tu camino pero hoy me das esa oportunidad de quebrantarme ante ti en tu altar hay tantas iglesias que ahorita quisiera tener juntos y hoy se te permitió estar aquí está abierto todo para el altar levanta te invito aleluya y también cantaré de ayer que subió a la cruz conmí y que no es Se activó el morir para darme libertad. Es por ti que yo vivo, Jesús. Es por ti que vivo, Jesús. Mis pecados limpias, mis pecados limpias tenemos en la cruz. Este es, este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma. Mi refugio es el poder y mudación. Mi refugio, mi ciudad, amor, la llana. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte. Y hay barrera de pronta redención. Son tus alas. 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 En el temor y en la muerte Y hoy no vemos Porque me quiero dar pronta Redención Y refugio en mi ciudad A un huracán Son tus alas que llenan La protección Me libraste del temor Y de la muerte Y hoy no quiero dar pronta Redención Y hoy no quiero dar pronta No quiero dar pronta ¡Soy voto, no salve el mal! ¡Soy voto, no salve el mal! ¡Soy voto, no salve el mal! ¡Cantaré, me pide! ¡Soy voto, no salve el mal! 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 Y por ti, mi amor, Jesús Mis pecados, mi gracia en la cruz Ese es el canto de los redimidos Ese es el canto de mi corazón Ese es el canto de mi corazón Ese es el canto de mi corazón Y por ti, mi gracia en la cruz 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 ¡Gracias!